Mirar la niña de pecas con su piel de mandarina Como viene por la calle tan bonita Con su cuerpo de gacela vibra la naturaleza Y es su pelo largo y negro como la noche más negra Quiero que seas, que seas libre Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre Quiero que seas, que seas libre Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre Mirar la niña de pecas con su piel de mandarina Su mirada tan bonita, su sonrisa cristalina Y su voz refleja el eco que me trae el universo Y sus ojos son dos blancos encantados de misterio Quiero que seas, que seas, que seas libre Quiero que seas, que seas libre Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre Mirar la niña de pecas con su piel de mandarina Como viene por la calle tan bonita Con su cuerpo de gacela vibra la naturaleza Y es su pelo largo y negro como la noche más negra Quiero que seas, que seas, que seas libre Quiero que seas, que seas, que seas, que seas libre ¡Suscríbete al canal!